Hay un tema, hay un tema... Bueno, escuchen, escuchen un poquito. Silencio. Hay un tema que seguramente se han criado escuchándolo. Hay un tema que es un himno de este estilo. Hay un tema que es la identificación de nuestra provincia y por supuesto de la provincia de Santa Fe también. Se llama La Sobecita y dice... ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! Música 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 Música